muy buenas chicos estamos al lunes y nada hoy después del fin de semana y toda la semana en navidades y demás he tocado ir a trabajar entonces a trabajar tanto yo como la persona con la que convivo nos hemos hecho un test de antígenos y resulta que yo he dado negativo pero ella ha dado positivo entonces pues nada tocará quedarnos en casa haciendo cuarentena como ya me traje miércoles en los nadadores del trabajo a casa que ya estuve teletrabajando y eso pues ya pues esta semana seguiré teletrabajando desde aquí de momento eso bueno ha dado positivo sin síntomas de momento yo tampoco con el negativo lo que no sé si en uno o dos días pues estaré positivo o a saber o tengo el virus ahí que aún no me ha salido la rayita del positivo pero sí que estoy contagiado o no lo sé ahora el miércoles seguramente el miércoles o jueves me haré otro test y nada esperemos que tanto yo como mi compañera tenga bueno tenemos síntomas graves si yo lo cojo pues también lo mismo esperemos que sea cogerlo y ya está sin ningún síntoma así de la vida aparente el vídeo de hoy era explicaros un poquito hoy pues eso teletrabajaré y luego pues prepararé cositas de casa y demás y ya está nada más no hay nada más interesante eso ha sido lo más importante esta mañana antes de ir a trabajar la primera noticia y no muy buena pero bueno de momento que estemos bien y ya está me despido por hoy me vamos a ver mañana vale adiós